¿Qué es el apalancamiento? Una súper pregunta. Y vamos a hablar de dos tipos de apalancamiento. El apalancamiento financiero, que es el más común en el mercado de divisas, en el mercado de futuros, en acciones, en opciones. Y vamos a hablar del apalancamiento, ¿qué nombre le pondríamos? Operativo de la vida o el apalancamiento sistémico. Bueno, el apalancamiento financiero es, por cada unidad de, digamos, por cada dólar que yo tenga mío, mi broker, es decir, la persona donde yo abro mi cuenta, él me puede apalancar 100 veces. O sea, por cada dólar, él me pone 100. Entonces, yo de pronto abro una cuenta con 100 dólares y él me pone 100 veces esa cantidad para que yo pueda operar. Ese es apalancamiento financiero, es un arma de doble pilo. Puede acelerar las ganancias, pero también acelerar las pérdidas. ¿Cuándo se debe un apalancar? Es una pregunta que es muy común. Nosotros construimos la palanca financiera en la bolsa a partir de una relación de riesgo-beneficio. Yo no simplemente, cuando calculo una posición, cuando digo cuántos lotes voy a comprar, cuántas acciones voy a comprar, yo tengo que tener estimado cuánto es lo máximo que voy a perder en la cuenta. Si yo me apalanco, cada vez estoy exponiendo un porcentaje más grande de mi cuenta. Yo tengo que definir en mi plan de trading, yo no pierdo más del 2% de una posición. Yo hago máximo 10 operaciones en la semana. Si las 10 son perdedoras, pierdo máximo un 20%. Ahora, ¿qué pasa con la palanca? Que si no tengo esa claridad de cuánto es lo máximo que estoy dispuesto a perder en mi cuenta, en cualquier momento la palanca puede pulverizar la cuenta, pero también la puede doblar. Es para traders expertos, no es para traders novatos. Yo creo que un trader novato tiene que empezar por una microcuenta sin palanca, construyendo un track record, una bitácora, una historia, construyendo un modelo, apoyándose y apalancándose, y aquí me muevo a la palanca sistémica, cómo se monta en un sistema, en un ecosistema que lo apalanque, ahí me apalancaría en un ingresarios, gente que ya lo está logrando. Porque ingresarios, además de que es una comunidad de traders, el ADN de ingresarios es, venga, lo acompaño, venga, le explico, venga, le cuento cómo me fue a mí. Yo no quiero que la gente siga a Juan Villegas, yo quiero que la gente siga a ingresarios, a la comunidad, porque es la única forma en que yo puedo trascender, que cuando ya no esté yo en este planeta, quedo ingresarios. Una comunidad donde traders apoyan a traders, emprendedores apoyan a emprendedores, porque nosotros no solamente somos traders. Dentro de un trader hay un emprendedor fuertísimo. Lo que pasa es que nuestro producto y servicio son nuestros trades. Las entradas y salidas al mercado. Entonces la palanca es ingresarios, aprovechenla. Este video está en nuestro canal, obviamente. Si a ustedes les gustó, suscríbanse, coméntenlo, compártanlo. Y si quieren estar en comunidad, no duden en visitar ingresarios.com. Yo soy Juan Villegas, muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.